En contrariedad de cualquier pronóstico a favor, la juez segunda penal de Cincelejo con funciones de control de garantías decidió dejar en libertad al exdirector administrativo de Confasucre, William Martínez Santamaría, a la extesorera Marta Paredes Hernández y a la actual trabajadora social María Eugenia Bohorquez Cumplido, esto asegurando que no se daban los fines constitucionales. Además, no evadirían la justicia porque aunque tienen dinero suficiente para irse de la ciudad, tienen arraigo en Cincelejo. Los tres fueron capturados el pasado jueves por el Grupo de Delitos contra la Administración Pública de la SIJIN, quienes lograron reunir suficiente material probatorio que dejaba al descubierto el desfalco de 200 millones de pesos que habrían hecho estas personas en contra de la Caja de Compensación Familiar de Sucre. En las audiencias preliminares, la Fiscalía indicó que la extesorera Marta Paredes y William Martínez Santamaría dieron el visto bueno para que se pagara en dos partidas el millonario contrato a la Fundación Integral para el Desarrollo de la Sabana Fundizabana, que se encargaría de dotar a los CDIs de Cincelejo, San Pues y Corozal, con elementos de cocina y de oficinas. Sin embargo, las sillas, mesas, estufas, molinos, lavadoras, planchas, cuchillos, computadores, colchonetas, entre otros elementos, nunca llegaron, a pesar que mostraron supuestas facturas extemporáneas de la compra. La contratista Fundizabana fue calificada por la juez como una empresa ficticia debido a que no tienen atención al público. Esto luego de que las investigaciones arrojaran que funcionaba en el apartamento de su representante legal Alejandro García de la Rosa. Cuando los funcionarios de la SIJIN llegaron al lugar, fueron atendidos por el excandidato a la Cámara Andrés Gómez Martínez, quien les indicó que la Fundación no tenía archivos, sino que los tenía el contador. Es de anotar que el pasado 12 de mayo un juez de Betulia envió a la cárcel de Corozal al exalcalde de Buenavista Quintiliano Tapia, mientras que a la extesorera de esa administración y a una contratista a la cárcel La Vega, señalados de apropiarse de 14 millones de pesos, también destinados a un comedor infantil. Caso distinto ocurrió con el exgerente de Confasucre, su extesorera y la actual trabajadora social, que son señalados de apropiarse de 200 millones de pesos. Telenoticias, para estar bien informado.